Existen tres tipos de ansiedad. 1. Los que te generan los problemas inmediatos, reales y modificables. Aquí es importante que te centres en la solución y no en el problema. 2. La que es causa de problemas inmediatos reales pero que no son modificables. En este caso, es importante reconocer tu realidad y que te centres en las emociones para que te adaptes a la situación que no cambiará. 3. La ansiedad generada por acontecimientos muy improbables que no se basan en la realidad y que por consiguiente no son modificables. Por el nivel de ansiedad que generan estos pensamientos o situaciones, es importante que acudas con un profesional. En caso de requerir hablar con un experto, puedes ingresar a la página de dinamicamente.mx. Aquí encontrarás psicólogos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.